Una Jennings es comisaria de investigación penal del servicio de la policía en Irlanda del Norte, especialista en investigación de graves crímenes y protección de poblaciones vulnerables. Gracias por la invitación a hablar con ustedes hoy. Me siento honrada por la solicitud de contribuir. Lo que les puedo ofrecer es una perspectiva muy personal sobre las realidades de la paz en Irlanda del Norte, 18 años después de nuestro acuerdo de paz en 1998. Espero que salgan de aquí hoy con un mejor entendimiento del camino que ha emprendido el servicio de policía en Irlanda del Norte. También el riesgo complejo y con frecuencia invisible que enfrentan nuestros oficiales y el papel de la policía en mantener seguras a las comunidades. Dejaré buena parte de la conversación de la violencia de género a mis colegas más expertas como Mónica y Paola y Linda y les daré más bien una idea del camino de mi organización, mi camino personal y algunas de las complejidades del trabajo de policía en la Irlanda del Norte del Postconflicto. Mi nombre es Oni Jennings. Yo he estado en la policía desde hace 14 años. Antes de entrar a la policía yo estudié y practiqué derecho durante un periodo muy corto y actualmente soy la mujer de mayor rango en los oficiales reclutados bajo las reformas de partner a la policía en el 2001. He trabajado principalmente en operaciones en el departamento de operaciones de criminalística, un departamento que es principalmente masculino. Fui la más joven y la única mujer investigadora senior en el departamento de crímenes graves. Yo me especializo en homicidio, secuestro y terrorismo. Soy responsable ahora como miembro senior de la rama de inteligencia para la autorización de nuestras autoridades de vigilancia encubierta. Una manera muy tangible como nuestra policía tiene que ver con los derechos humanos en Irlanda del Norte en circunstancias muy difíciles en el día a día. Mis razones para entrar a la policía fueron muy personales y también muy específicas. Después de nuestro acuerdo de paz, hubo un proceso de transformación para que la policía fuera más representante de las policías, de las comunidades que atendemos. Yo creo que tenemos una responsabilidad entonces como ciudadanas, como madres, como hijas. Y esto para mí significó participar en mi comunidad como policía. Esto nos da una idea general de la agenda de mi presentación para hoy. Vale decir que en Irlanda del Norte algunas cosas han cambiado totalmente desde que empecé y otras están muy similares. Entonces quiero explicarles. Si me hubieran dicho, por ejemplo, que Irlanda del Norte sería la sede de la cumbre de G8 o que la reina hablaría irlandés o que le daría la mano a Martin Guinness, yo les habría dicho que usted necesita un buen psiquiatra, pero todas estas cosas ya ocurrieron. Y de hecho, para la inmensa mayoría de las personas en Irlanda del Norte que apoyaron el proceso de paz, la policía está funcionando. Ahora la confianza en la policía es más del 80% y la delincuencia está en el nivel más bajo de los últimos 14 o 15 años. La policía, tanto la RUC como la PSNI fueron parte del problema, pero tienen entonces que ser parte de la solución. Entonces la organización a la que yo pertenezco también ha cambiado más allá de todo reconocimiento. En cuanto al tamaño, ahora somos 50% más pequeños de lo que éramos hace 16 años. Nuestra composición religiosa ahora es de más o menos 30% católico. Y algo importante, pasamos también de una línea base de 8% de mujeres policías a casi 30.7% este año. Mirando al futuro como organización, como la mayoría de las fuerzas de policía, tenemos amenazas y dilemas. Sin embargo, es muy importante en un contexto de posconflicto recordar que el dinero que se gasta en la policía no es solamente para el orden público, sino también para responsabilidad, derechos humanos, educación, turismo y calidad de vida. Se trata de crear un futuro estable y compartido para Irlanda del Norte y es lo que hace mi organización. Entonces, ¿qué hace mi departamento? PSNI todos los días. Mi departamento básicamente trata con los problemas más difíciles. Tratamos con los crímenes más peligrosos y las personas más vulnerables. Y los policías con frecuencia están en un riesgo invisible con las comunidades que representamos, pero también somos muy importantes para la seguridad pública. El reto para nosotros como policía es las lecciones que podemos aprender del pasado y aplicarlas al futuro y recordar el camino que hemos recorrido como sociedad, como familias y como policías. Ahora, no les voy a dar una lección de historia sobre Irlanda del Norte, pero yo creo que vale la pena entender de dónde venimos si queremos saber para dónde vamos. Y ha habido varias soluciones que se han ensayado, tanto militares como constitucionales, al conflicto irlandés. En nuestra historia compartida con ustedes sabemos que hemos tenido mucha tragedia, mucha violencia. Y aquí reflexiono de las lecciones del presente que son importantes para el futuro, porque con frecuencia descubrimos que lo que ocurre en las sociedades que se vuelven radicalizadas y es que se precipitan los eventos, las chispas que son catalistas para la poralización de los extremos. Y con frecuencia la respuesta de la policía, la respuesta del Estado, crea una respuesta emocional en las comunidades y en los barrios que resulta en que se empeoren las cosas. Entonces, la lección para el servicio de policía de Irlanda del Norte es que de las seis intervenciones que implementamos como RUC durante el periodo que nosotros llamamos los problemas, cinco empeoraron las cosas. Entonces, como servicio de policía ahora tenemos la obligación moral de asegurarnos de hacer las cosas distinto esta vez. Les voy a hablar ahora en términos muy personales sobre mí misma y sobre mi colega, Ruland Care, cuyo homicidio yo investigué y de una joven a quien yo enjuicé y condené por ofensas terroristas en el intento de homicidio de policías. Y lo importante aquí es que las tres personas provienen de familias nacionalistas republicanas. Mi tío estaba en la ira. También venimos de un contexto socioeconómico similar. Tuvimos oportunidades educativas similares y todas venimos de familias de clase trabajadora, pero convergimos de maneras muy distintas y trágicas. Este es el joven que ven aquí, que era un joven católico de una zona nacionalista de Irlanda del Norte. Él era la definición de un tipo común y corriente. Trabajaba en un supermercado antes de entrar a la policía. Le gustaba el fútbol. Su madre lo describía como un buen conversador, un policía natural. Y el sábado, abril 2, 2011, el oficial Ruben fue asesinada por una bomba, un carro bomba, que pueden ver aquí, que le pusieron a su propio carro. Él gritó, pidió ayuda, era ante cuatro minutos. Y la ambulancia no quería responder porque tenían miedo de que hubiera una segunda bomba. Lo atacaron por ser policía y lo atacaron por ser policía católico. Y yo aquí no me disculpo por poner aquí una foto de mi hija arriba a la derecha. Yo también entré a la policía como una joven católica. ¿Por qué? Porque sentía la obligación como joven, como mujer, como nacionalista, de hacerme responsable por asegurarme de realmente transformar la policía para realizar la oportunidad que nos daba el Acuerdo de Paz. Y esto para mí se tradujo en esto. En el 2010 me informaron que yo también estaba amenazada por los terroristas de la misma comunidad a la que yo venía. Y me amenazaron también, amenazaron en el colegio de mi hija, donde pusieron una bomba en mi carro cuando yo iba a visitarla a ella en el colegio. Así que la oficina me ofreció relocalizarnos a 150 millas de mi familia, de mi comunidad y del colegio de mi hija. Yo ahora vivo en una casa que está rodeada de 10 cámaras de seguridad, de sensores de movimientos. Tengo ventanas blindadas abajo y arriba. Tengo cuartos seguros abajo y arriba. Yo me sentía como madre y como mujer que me habían violado de muchas maneras. Tuve que vender mi carro. Tuve que dejar de visitar a mis padres. Pero lo que tuvo más impacto para mí es que tuve que obligar a mi hija a cambiar de colegio. Y la culpa que yo sentía por mis decisiones, por ser parte de esta nueva situación, era abrumadora. Y esto me lleva a Christine y a quiénes son las personas que cometen este tipo de actos y qué los hace distintos. Christine Conner viene de Belfast, viene de una familia republicana. Y cuando yo la conocí, tenía 23 años ella. Ella había reclutado a un hombre en internet. Lo utilizó a él para conseguir los materiales que ella utilizó para fabricar las bombas que iba a utilizar para matar policías en Belfast dos semanas antes de la cumbre del G8. Lo que la diferencia a ella, de Ronan y de yo, era muy poco. Ella era una persona normal también. Yo creo que ese es el gran desafío para la policía en cualquier contexto de posconflicto. Es que estos jóvenes como Christine, con base ideológica, no tiene sentido retarlos con base ideológica. Hay que hacer cosas más básicas. Lo que tenemos que hacer en Irlanda del Norte es entender a nivel local, porque conocemos las motivaciones locales, las motivaciones individuales. Y no es la radicalización, esa no es la pregunta que nos debemos hacer, sino más bien por qué la gente como Christine empiezan a participar en el conflicto. Para ella fueron cosas muy simples. Un individuo muy influyente en su comunidad, la confianza, su edad, su sentido de pertenencia en la sociedad. Pero la realidad de todo eso es que es extremadamente difícil para nosotros hacer trabajo policial en las comunidades que más nos necesitan en Irlanda del Norte. Estas son las realidades operativas de nuestro trabajo. Este fue un ataque de un aparato explosivo improvisado. Cuando la carga no era suficientemente grande, los oficiales estaban respondiendo a un reporte de un ataque de violencia intrafamiliar y este fue el daño que se le hizo al carro. Algo similar, un ataque con morteros, del que mi equipo y yo fuimos víctimas cuando estábamos investigando un homicidio en Derring. Nosotros estábamos adentro del vehículo tratando de capturar a un hombre que ya había asesinado a un individuo y que tenía la intención de matar a otros. Los republicanos lanzaron cuatro morteros a la estación en la que estábamos trabajando. Afortunadamente, ninguno explotó, pero esto nos da una idea de las complejidades, incluso 18 años después que todavía sufrimos. Y la verdadera complejidad para el trabajo policial es el desafío que esto genera en cuanto a tratar de servir a comunidades que quieran un servicio de policía que se vea y que se sienta como ellos, pero dentro del cual todavía hay personas que representan una amenaza muy real para nosotros. Entonces, lo que mi equipo y yo hicimos es que explotamos todas las oportunidades que se nos presentan. Tratamos de cambiar nuestros enfoques para el trabajo policial. Por ejemplo, estos tres hombres son antiguos miembros de la IRA y ahora están en lo que se llama la Nueva IRA. Y ellos también tenían un complot para asesinar policías en Belfast hace unos tres años. Entonces, lo que hicimos fue, en lugar de tratar de simplemente capturarlos abiertamente en el acto, utilizamos metodología encubierta por primera vez y pudimos desenmascarar su operación y ofrecer evidencia que podíamos llevar ante el juez para enjuiciar a estos individuos. Fue la primera vez que logramos utilizar este método en nuestro propio sistema de justicia penal. Esta imagen para mí resume la legitimidad de la policía en Irlanda del Norte para nosotros. La legitimidad en el post-conflicto es extremadamente importante porque además de la función normal de policía que hacemos en la policía, con frecuencia nos piden vigilar las manifestaciones silenciosas que tienen que ver con el aislamiento social, la marginalización de algunos grupos de mujeres, la pobreza, cosas que por sí solas pueden no ser tan significativas, pero colectivamente pueden servir como catalistas para desestabilizar y generar más conflicto. Entonces, sabemos que la confianza en la policía está aumentando, pero también sabemos que las reformas policiales no han sido populares entre todos ni aceptadas entre todos. La confianza para nosotros como organización es el premio que buscamos. Todos los contactos que mis oficiales tienen con el público son una oportunidad de cambiar la opinión de la gente sobre la policía, para bien o para mal. Yo todavía tengo que revisar debajo de mi carro cada mañana a ver si hay bombas. Los policías están armados en Irlanda del Norte y tienen que ser muy cautelosos en términos de responder a cualquier llamado de ayuda. Como estaba hablando con Mónica, mi colega Ruling Carl, el oficial Ruling Carl, el oficial Stephen Carl fue asesinado también cuando respondió a una llamada de la comunidad relacionada con una circunstancia en la que había supuestamente una violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo lidiamos con este problema? Supongo que esta es nuestra estrategia principal en cuanto a la justicia penal y estrategia policial. Pero es mucho más sutil que esto, porque un tratamiento holístico integral comienza por entender que no hay una definición del terrorismo. De hecho, cuando estaba preparando esta presentación, yo busqué y hay más de 109 definiciones internacionales del terrorismo. En general, nos sentíamos cómodos considerando a gente como ISIS terroristas. Pero, por ejemplo, las promotoras del voto para las mujeres en 1909 también hicieron atentados terroristas para buscar el voto femenino. Entonces, esto es crítico para la policía, porque sabemos que la policía en los conflictos pueden ser una herramienta o pueden ser un obstáculo. Y en Irlanda del Norte hablamos del poder de la policía que depende totalmente de la aprobación del público. Hablamos de la necesidad de asegurar el respeto del público y la cooperación con la policía. Y lo más importante es que en cuanto a que se pueda lograr la cooperación pública, eso se reduce si tenemos que usar fuerza física. Entonces, para terminar, para mí como policía en ejercicio, en particular en el departamento en el que trabajo, lo que más me interesa es cómo va a terminar todo esto. Y lo que puedo entender de la literatura académica que he leído es que nadie sabe. Para nosotros en Irlanda del Norte, supongo, de lo que tenemos que tener más cuidado es que la paz sigue siendo delicada. Nadie debe darla por sentado. La política todavía está en un estado muy temprano de su desarrollo, aunque ha habido éxitos excelentes, temas como las banderas, las manifestaciones, las protestas, han polarizado a la sociedad en el pasado y siguen polarizándola. El trabajo policial sigue siendo una de las instituciones más visibles a través de las cuales se interpretan las acciones con distintos lentes y eso no va a cambiar en el futuro cercano. Pedirle a los policías que patrullen, que trabajen con las comunidades, que construyan confianza, sabiendo que hay una amenaza continua, es un gran desafío, requiere compromiso, profesionalismo y valentía. Pero a pesar de todo esto, yo sigo fuertemente optimista. Me concentro en lo que es posible. Irlanda del Norte es un lugar ya muy distinto a lo que era hace solo 16 o 18 años, cuando yo era una joven abogada. Todavía hay grandes desafíos, pero hemos caminado muy lejos ya. Así que vuelvo a mis comentarios iniciales. Si estas cosas simbólicas pueden pasar en Irlanda del Norte, como la cumbre G8 o la antorcha olímpica o las visitas de la reina, entonces, ¿cuánto más podemos lograr? ¿Qué tan lejos podemos llegar de nuestro pasado tan oscuro? Y recuerdo lo que dijo Obama cuando estuvo en Belfast. Él llamó a nuestra sociedad la hoja de ruta, la prueba de lo que es posible. No cabe duda que la paz se construye y se sostiene con relaciones entre barrios locales, comunidades locales. El trabajo de la policía es facilitar estas conversaciones y crear una nueva realidad en la que nuestra esperanza depende. Muchas gracias. 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 Gracias.